Bueno, gracias Jenny Jiménez. Aquí estamos en despacho informativo con buenas noticias. Tenemos buenas noticias. El consulado de los Estados Unidos ha reaperturado, está anunciando la reapertura del centro de visa, del servicio de visa que está ubicado en Galería 360. El BAS. Señores, ya vamos a partir del 15 de junio, se reabren las oficinas solamente para la renovación de visa de paseo, solamente para tomar la fotografía y las huellas. Para hacer eso, la persona ya que había comenzado su proceso, simplemente tiene que entrar a su perfil y reprogramar su cita. Y además también, lo que tienen que renovar su visa, ya saben que tienen que llenar el formulario DS-160, crear su perfil, pagar los 160 dólares, el derecho a visa. Y entonces programar su cita en Galería 360, para entonces usted ir allá, dejar su pasaporte, le toman su foto y las huellas y deja su pasaporte y luego lo va a recoger en el lugar que usted ponga. Es importante también decirle a la gente que solamente es la reapertura para la renovación de visas, renovación de visas. La visa de paseo todavía no está habilitada. El consulado sigue cerrado para entrevistas, solamente va a ser para tomarse su foto y su huella. Hay un dato interesante también, y es importante que la gente tome anotación, que tiene que saber que a pesar de que se van a renovar las visas, pero durante el mes de junio todavía seguimos, señores, con esta situación de la pandemia y los aeropuertos están cerrados. Por lo tanto, no hay vuelo. Tendremos ya que planificar nuestros viajes a partir del primero de julio. Esa es la promesa que se nos ha informado y la posibilidad de que a partir del primero de julio ya comiencen los aeropuertos, abrir sus puertas y ofrecer el servicio para que la gente pueda viajar, pueda disfrutar luego de esta cuarentena, puedan salir del país y también gente que venga de otros países a la República Dominicana. Recordarle como siempre, señores, hay que las cosas han cambiado. A partir del primero de julio, cuando tengamos que montarnos en un avión, tenemos que pensarlo bien y saber que tenemos que cumplir con nuevas normas que se van a aplicar, señores. El que usa la mascarilla es obligatoria. Definitivamente, mientras usted esté sentada en ese avión, tiene que usar la mascarilla. Los aviones también van a coger un baño solamente para la tripulación y los demás baños solamente van a ser para los pasajeros que tampoco podrán pararse frente a la puerta del baño a esperar. Ya eso también está eliminado, por lo tanto, la gente tiene que entender que hay nuevas normas que cumplir y que tenemos nosotros que adaptarnos en este tiempo. Pero mientras tanto, decirle también que hay algunos servicios que ofrece el Consulado de España, que lo está ofreciendo, simplemente hay que escoger una cita. Y también el Consulado de Italia ya está también ofreciendo servicios solamente para ciudadanos europeos, para ciudadanos italianos, para ciudadanos españoles. Entonces, señores, decirle que, reiterarle que por lo menos el Consulado de los Estados Unidos, ya a partir del 15 de junio, no tiene esa facilidad para mucha gente que estaba preguntando cuándo va a renovar su visa, ya lo puede hacer, el procedimiento lo puede hacer y usted puede renovar su visa tan pronto usted lo desea. Por lo tanto, a partir del 15 de junio, la gente que esté atento a su perfil, a su correo electrónico, a los que ya habían comenzado el proceso y los que no, tienen que llenar su formulario, su perfil y pagar el derecho a visa. Todos los demás servicios, señores, se mantienen cerrados, según el informe, según el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. Solamente para renovación de visa de paseo, es que se ha habilitado abrir la reapertura del centro del PAC, que está en Galería 360. Es importante, señores, que cada día nosotros tomemos conciencia que a partir de esta situación, de la pandemia, tenemos que, los tiempos han cambiado y hay nuevos protocolos que tenemos que cumplir, tanto cuando llegamos a los aeropuertos, como va a suceder entrar a los aviones. Y, por supuesto, cuando usted vaya al centro de servicio, cuando usted vaya a un consulado, cuando hay una oficina a buscar un servicio, es importante que sepan que hay que cumplir con el protocolo y es obligatorio el uso de mascarilla. Es por la protección de ustedes y por la protección también de los usuarios. Es importante que la gente sepa que tienen que respetar el protocolo. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima. Gracias. Y decirles, como siempre, la mejor actitud, positivo y con Dios.